Ayer inició de forma oficial la campaña de candidatos a alcaldes y consejos municipales. En San Francisco Gotera los candidatos de Gana y Arena así lo realizaron. Como para muchos de sabedores, Henry Girón es candidato alcalde bajo la bandera de La Golondrina. No quisimos hacer un evento en una plaza pública, no quisimos hacer caravana, porque la población lo que quiere son obras sociales. Henry Girón se caracteriza en siempre trabajar por las comunidades y esto es mandarle un mensaje a la población en general, que durante Dios me lo permita y la población me dé la oportunidad, vamos a trabajar de la mano. La apertura de campaña del candidato alcalde bajo la bandera del partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana fue totalmente diferente a lo acostumbrado en años anteriores y manifiesta que las obras sociales que realiza continuarán. Muchos habitantes de la colonia Centenario, teníamos 8 o 10 días que nos estaban solicitando una fumigación por el zancudo. Estamos cooperando para erradicar una posible pandemia de dengue y así es como estamos dándole por aperturado lo que es la campaña de Henry Girón en San Francisco de Gotera. Por su parte, el candidato alcalde bajo la bandera del partido político Alianza Republicana Nacionalista, Arena, realizó un acto de inauguración de campaña en la plaza principal de esta cabecera departamental de Morazana. Gracias a Dios ahora se aperturó la campaña para alcalde y pues primero Dios vamos a ser alcalde. Estamos viendo el entusiasmo de la gente y primero Dios se va a ganar. El actual diputado del departamento de Morazana y candidato alcalde manifiesta tener grandes expectativas de desarrollo social. Desarrollar que Gotera sea un municipio de desarrollo, un municipio donde la gente, los hogares crezcan económicamente y en ese sentido pues vamos a trabajar, vamos a luchar porque la gente de Gotera es trabajadora, es luchadora y lo que quiere es salir adelante. Los candidatos a alcaldes de dichos partidos políticos realizaron de forma muy diferente la apertura de campaña, sin embargo, ambos buscan el apoyo por parte de la población para llegar a la silla edilicia. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.